Comentarles que al inicio de la administración recibimos un municipio muy inseguro, con una fuerza del 50% en seguridad pública y que el día de hoy ya hemos incrementado un poquito la fuerza de seguridad pública, tenemos la dificultad de las unidades para patrullar, para resguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos, pero que ya nos hemos dado a la tarea de hacer la gestión necesaria, tanto de patrullas como de armamento para equipar aquí nuestros elementos de seguridad. Eso sí, hemos creado una seguridad pública de proximidad hacia la ciudadanía y que son de las indicaciones más importantes que hemos puesto en manos de los elementos, que sea una policía no agresiva hacia el ciudadano, todo lo contrario, más bien que sea cercana a la población, que atienda a la población y que vigile el bienestar de todos los panindicuarenses.